No, 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 no. Cada día que pasa yo puedo sentir Que aunque salga el sol dentro de mí todo es gris Ya basta de mirar que viente bondad Porque en mis tiernos ojos solo hay oscuridad Es como un hechizo no se puede quebrar Nunca dejé de dar todo mi veneno Y yo no tengo límite, solo el cielo Soy sobrenatural, terrenal, pero igual reiré al final Intento que no me pase, pero... Nunca dejé de dar todo mi veneno Y yo no tengo límite, solo el cielo Soy sobrenatural, terrenal, pero igual reiré al final Ya no hay claro, oscuro, solo oscuridad Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala soy Que hay de mal no ser mala cuando el mundo está mal Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala soy Ya basta de mirar que viente bondad Porque en mis tiernos ojos solo hay oscuridad Es como un hechizo no se puede quebrar Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala Nunca dejé de dar todo mi veneno Y yo no tengo límite, solo el cielo Soy sobrenatural, terrenal, pero igual reiré al final Qué mala, qué mala Nunca dejé de dar todo mi veneno Y yo no tengo límite, solo el cielo Soy sobrenatural, terrenal, pero igual reiré al final Qué mala, qué mala Ya basta de mirar que viente bondad Porque en mis tiernos ojos solo hay oscuridad Es como un hechizo no se puede quebrar Qué mala, qué mala Nunca dejé de dar todo mi veneno Y yo no tengo límite, solo el cielo Soy sobrenatural, terrenal, pero igual reiré al final Qué mala, qué mala Nunca dejé de dar todo mi veneno Y yo no tengo límite, solo el cielo Soy sobrenatural, terrenal, pero igual reiré al final Qué mala, qué mala Qué mala, qué mala